Durante mayo y junio, los visitadores del padrón electoral que tú ya conoces, llamarán de nuevo a nuestras puertas. En esta ocasión, para entregarnos la nueva credencial para votar, siguiendo el orden en que nos inscribimos. Al recibirla, no olvides dar a cambio el comprobante y poner tu firma y tu huella. Guárdala en un lugar seguro. ¿Te apuntaste? Recibe tu nueva credencial para votar. Gracias.